Hola a todos, un cordial saludo, soy Blanca Bencomea, rectora de la institución educativa de Minaflores y vengo a compartir con ustedes la experiencia que estamos llevando desde el 2020 al inicio de la pandemia, escuela transformada antes y después de la pandemia. ¿En qué consiste esta propuesta? Primero que todo, con la contingencia del COVID-19, nuestra institución tuvo que cambiar su dinámica y por lo tanto nos pusimos a pensar cómo acompañar a los alumnos que ya no tenemos en la institución y cómo ayudarles tanto a ellos como a las familias para evitar la desmotivación y que no abandonaran el estudio. Es así como nos reunimos todo el cuerpo directivo con los docentes, programamos una estrategia que consiste en guías desarrolladas, en guías escritas teniendo en cuenta un modelo pedagógico pertinente, nuestro modelo pedagógico transformado. Pero lo más importante es que estas guías fueron realizadas en casa en compañía de los padres de familia y la familia se involucró activamente en el aprendizaje de los chicos y chicas que estaban en la casa. Para la realización de estas guías también se tuvo en cuenta las características de cada estudiante. Teníamos estudiantes que no tenían los recursos tecnológicos y por lo tanto se les fueron entregadas impresas de forma física, todo el cuerpo de profesores administrativo y directivo estuvo muy pendiente de que ningún alumno se quedara sin sus guías, ya fueran virtuales o físicas. Estas guías eran explicadas, el que tenía la conexión, eran explicadas por clases virtuales acompañadas siempre de la familia. Como digo, en esta propuesta la familia tuvo una función muy importante, por eso nuestra experiencia es significativa, porque no abandonamos los chicos en la pandemia como tampoco abandonamos las familias. Para nosotros era muy importante las dos personas y el complemento de las dos personas. Familia, alumno, familia, escuela. La familia se transforma en la pandemia. Muy buenas tardes, les habla Eury Ballesteros, Combinadora Académica de la Institución Educativa de Miraflores. El día de hoy queremos contarles cómo nuestra experiencia significativa no quedó solo en la pandemia, sino que ha trascendido hasta la actualidad. Este ha sido un instrumento muy útil para retornar la presencialidad iniciando con la alternancia y cómo a medida que ha ido pasando el tiempo se ha institucionalizado como una herramienta que sirve de apoyo a los docentes, estudiantes y familias para poder continuar con los procesos académicos. Nuestras guías de aprendizaje son estructuradas en trabajo en equipo de todos los docentes, considerando una estructura que parte de una secuencia didáctica que tiene todos los elementos que están incluidos en nuestro modelo pedagógico, como son indicadores de desempeño, dimensiones del modelo pedagógico, competencias de cada una de las áreas, temas específicos de cada asignatura para desarrollar durante el periodo. Sustentación teórica que permite retomar los conceptos básicos de las temáticas que se van a trabajar. Actividades puntuales que pueden desarrollar los estudiantes tanto en las diferentes clases como en sus hogares con la ayuda de sus padres. Nuestras guías de aprendizaje han permitido que se unifiquen los criterios de evaluación que los docentes aplican dentro de sus clases y que sean coherentes con lo que está estipulado en nuestro sistema institucional de evaluación. Durante la pandemia estas fueron la base para realizar la evaluación y el seguimiento de los procesos académicos de los estudiantes. Y hoy por hoy son el apoyo principal para el desarrollo de todas las clases en las diferentes áreas. Nuestros docentes, padres de familia y estudiantes cada día se empoderan más de esta estrategia y hacen alusión a que es un instrumento muy valioso para ellos poder tener conocimiento de las temáticas que se van a abordar durante el periodo y que también son útiles para aquellos estudiantes que en la institución llegan nuevos y que vienen sin notas. Para recuperar logros aquellos estudiantes que durante el periodo logren resultados bajos y también para aquellos estudiantes que tengan alguna condición de enfermedad que les permita desatrasarse y trabajar desde la casa. Es de resaltar que nuestra experiencia ha sido significativa porque ella ha involucrado no solamente la parte académica y pedagógica sino también la parte afectiva. Durante la pandemia nunca dejamos solos a nuestros estudiantes y a nuestra familia. Siempre tuvimos el acompañamiento de la psicóloga de entorno protector, de nuestro profesional de la UAY y de los directores de grupos y docentes que siempre estábamos al tanto y hacíamos seguimiento de todos los estudiantes con direccionamiento y acompañamiento de los directivos. También es importante mencionar que nuestros docentes todo el tiempo han recibido capacitaciones para mejorar y fortalecer esos procesos académicos de los estudiantes y perfeccionar con el tiempo con el diseño de las guías de aprendizaje para que cada día sean mejores y puedan estar siempre disponibles para toda la comunidad educativa que tienen acceso a ellas siempre desde la página web institucional y también si la requieren física la pueden obtener. Los invitamos a que valoren esta estrategia tan maravillosa que hemos construido con mucho esfuerzo, mucha dedicación y de la cual hemos participado toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.